Hace tiempo que yo no me sentí así, no Todo fue rápido, no sé qué viste en mí Y bastaron los minutos, bastaron para mí Y bastaron los minutos, hoy ya soy de ti Y yo no quiero saber si esto saldrá bien, no Pero quiero saber si te volveré a ver Yo no quiero saber si esto saldrá bien No me preguntes cuándo No me preguntes cuándo Si la respuesta no te va a gustar No te va a gustar No me preguntes dónde Sabes que ya estoy en otro lugar Veo a través del cristal Cada parte de mí Y yo sé bien que no No soy quien crees que soy Puedo cruzar la ciudad Iré escapando de ti Porque sé que no No soy quien crees que soy Y que no saben cuánto cuesta no sentir De noche Pensando He pasado mucho tiempo sin dormir Tantas noches Tantas noches Olvidando Olvidando Pensando 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 Y que no saben cuánto cuesta no sentir Let me be me I'll shoot me rapa Pam pam Me quieres a mí Dame money money Ahora soy débil Mira mi calones Antes era así Vuelo hasta morir Ahora mataría hasta mil leones Como take a pill Vamos gore gore Casi como un film De Capitán Noé Adicta al dolor A probar sabores No mires atrás Mata a Satanás Esta noche en el flor Quiero morir Voy a bailar Hasta dejar de fingir Y esta noche en el flor Quiero olvidar Let me be me I'll shoot me rapa Pam pam Esta noche en el flor Quiero morir Voy a bailar Hasta dejar de fingir Y esta noche en el flor Quiero olvidar Let me be me I'll shoot me rapa Pam pam Uh 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 Let me be me Hoy soy mi rapa, pam, pam Me quieres a mí, dame money, money Puta hasta morir con mis jones, jones Pichi porque sí, corona de queen Le vendí mi cuerpo a los tiburones Dame unas miles, no me llores, llores Si yo estuve mal, tuve mis razones Mamá, paz y tengo todos mis perdones Fuck you, satanás, ya no miro atrás Esta noche en el 4th quiero morir Voy a bailar hasta dejar de fingir Esta noche en el 4th quiero morir Dada, 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 d Gracias por ver el video. 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 Gracias.